Hola, llegué. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? Un poco mareado. Hiciste 50 segundos. ¿Un poco mareado? ¿Por qué? ¿Mucho? Un poquitico. Ahora vas a salir hacia el otro lado, ¿ok? Hasta allá voy a ir ahora. Bueno, despídete. Espero que sea mucho más. Ok. Chao, te amo. Ahí voy. Sigue derecho. Sigue derecho.